sean bienvenidos a un sensacional vídeo y a un magnífico porte que como siempre ya lo sabes todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y si bien cierto ya está disponible windows 11 22 h 2 porque no realizar excelentes ediciones de vídeo con un magnífico programa que se encargue de crear todo esto de manera completamente fiable de una forma que sea completamente fácil y sencilla y lo mejor que sea un software completamente gratuito y si te lo traigo un magnífico editor de vídeo estoy hablando de vídeo pro blogger un programa que es completamente free última versión versión 1.4 que se encarga de realizar magníficas ediciones de vídeo integrando todas las funciones con las cuales cuenta un editor convencional pero esto es más certero porque es completamente free así es que pues mira vamos allá puedes realizar cualquier clase de edición así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción y bueno con ya lo instalas vídeo pro también te define ahí prácticamente hace un análisis de tarjeta de vídeo esto para garantizar te lo mejor en cuanto a crear nuevos proyectos de edición y lo tenemos ahí la interfaz completamente fácil y sencilla ya te lo he mencionado te lo vuelvo a recalcar un software que es completamente gratuito importamos algunos medios y bien ya tengo varios archivos aquí a la biblioteca de medios y lo que hago es arrastrar cada uno de ellos a la línea acá para que de esta manera la línea temporal de edición donde estaremos trabajando con cada uno de ellos y ojo porque se agrupa perfecto así es que voy a estar agregando para efectos de este vídeo varios ahí para que observemos cada uno de ellos el funcionamiento que le vamos a estar dando y ojo porque tenemos aquí algo fascinante que al momento de seleccionar un vídeo acá en la línea del tiempo bueno observamos que tenemos acá toda la parte de la descripción en tiempo y duración la opacidad si queremos hay opacarlo más exposición contraste contamos con un sinfín de funciones en el apartado de vídeo vemos que tenemos un sinfín sin duda es algo impresionante pero si no por lo cual es definido vídeo producto como un magnífico editor de vídeos y lo mejor es que es completamente gratuito así es que vámonos directo a observar por ejemplo las transiciones que podemos ir añadiendo aquí tenemos algunas de ellas y le podemos dar ahí por ejemplo seleccionamos cada una de estos apartados de transición vamos a seleccionar otra y de igual modo acá se compone de otra observamos acá justamente cuando lo queremos dar bueno ahí lo tenemos vamos a observar que queremos dar por ejemplo ahí otra y vamos a seleccionar otra más llámese por ejemplo que tenemos esta añadida si es que mira lo tenemos acá vamos a añadir una que nos ha faltado en esa parte y de este modo lo añado ahí perfectamente a lo que es la creación que estamos realizando de este modo así es que tenemos esa parte transiciones podemos orientarnos de igual manera en títulos así es que de igual modo también podemos acá añadir un título y se estaría viendo de esta manera tenemos un sinfín de títulos aquí para poder añadir podemos darle aquí en añadir a lo que es la pista así es que vamos a observar que lo tenemos ahí hay una pista para audio es una pista sobrepuesta en la pista de vídeo en la parte que va a ir hasta arriba aquí se define por ese lado y bueno podemos darle aquí clic en lo que es editar el texto para que de este modo estemos completamente editando lo todo vamos allá podemos hacer la composición en cuanto a lo que es esta clase de texto que estamos creando así es que cada uno de ellos la definimos en escala en orientación ahí en color de texto un poco de degradado un poco de monocroma y bueno podemos hacer un sinfín de cuestiones es que les podemos dar aquí en aplicar y de esta manera ya se agrupa perfecto en esta parte si es que de igual manera tenemos varios aquí diversos diversas fuentes que podemos ir añadiendo la y de hecho también la escala y el tamaño en cuanto a lo que es el texto sólo podemos definir perfectamente ahí de esta manera y ya simple sencillo lo podemos observar lo podemos ver ahí el texto podemos ir modificando el valor en cuanto a por ejemplo si lo queremos ahí en esta parte del vídeo ahí lo podemos modificar nosotros prácticamente un ejemplo para ver alguna de las funciones también cuenta con diversos efectos que bueno obviamente lo arrastramos ahí y se ve perfectamente lo que es el cambio en cuanto a lo que es este magnífico editor así es que lo tenemos acá de este modo vamos a darle otro de igual modo en esta parte para que se haga el cambio de lo que es el efecto acá en esta parte del vídeo en este clic de vídeo y bueno únicamente para efectos de prueba ahí porque obviamente nada nada que ver no estoy realizando una edición súper profesional burbujas coloridas un poco más cerca de la duración a aplicar los que son prácticamente los canvas ahí y eso en el apartado básico en cuanto a lo que son transiciones títulos y efectos pero recordemos que tenemos algunas funciones como por ejemplo dividir un vídeo realizar la división múltiple ahí para aumentar la velocidad recortar el movimiento acá en este apartado el color definido acá podemos hacer uso de diversos escenarios para realizar este cambio perfecto darle clic aquí en aplicar grabar separar texto añadido a partir de una transición y poder modificarla ahí y bueno simplemente también a mencionar que cuenta con la función de extractor de audio y bueno de este modo lo que hacemos es vamos a darle acá en añadir una pista pero de audio de este modo lo añadimos perfectamente a la composición y vamos a hacer uso de la herramienta de dividir vamos a cortarlo acá vamos a igual modo dividirlo en esta parte si es que finalmente acá lo tenemos y ahora le damos acá clic en exportar vamos a la exportación lo podemos guardar en diversos formatos para obviamente referencia a este vídeo mp4 ahí la calidad media alta la codificación del vídeo los fps que podemos aumentar inclusive hasta el 100% el audio y las pistas y le podemos dar clic acá en iniciar el proceso de renderizado así es que vamos a esperar a que finalice este proceso finalmente ha terminado ahí y si le damos un clic de ahí para poder reproducir el vídeo lo tenemos ahí justamente ahí de esta manera estamos observando lo vemos alguna de las transiciones y observamos cada uno de los pistas ahí con los efectos añadidos así es que de este modo observarían los y todo este vídeo así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal únicamente te inicia sesión ahí y ya de este modo esto te lo estará pidiendo cuando hagas lo que es un renderizado pero como dicho tenemos un magnífico editor de vídeo completamente free para windows 10 y windows 11 hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más artutos fuera sí pisao y